El pasado mes de marzo, Cruz Roja y la Comunidad de Madrid llegaron a un acuerdo para administrar las competencias relacionadas con las donaciones de sangre. Con este convenio, Cruz Roja pasará a cobrar así cerca de 67 euros por cada bolsa de sangre, algo que muchos ciudadanos desconocían. Este nuevo proyecto en común, lo que en un principio era una tarea compartida, entre el centro de transfusión y la propia ONG, a partir de este año 2015 se acordó que Cruz Roja sería la única entidad encargada de realizar las extracciones de sangre, mientras que las tareas de almacenaje y distribución serían llevadas a cabo por los diversos centros de transfusión. Donar es algo voluntario, es solidario, es gratuito, entonces eso quiere decir que la persona que sube al autobús tiene que tener una voluntad de dar algo a los demás de forma voluntaria y con un pinchazo. Entonces, bueno, les cuesta. Yo no te lo voy a negar. La realidad es que nos encantaría que la juventud se involucrara muchísimo más. Hay gente que dona, sí, pero deberían ser muchos más los que donaran porque en la Comunidad de Madrid tenemos déficit de sangre. Por otro lado, en la calle se encuentran opiniones muy diversas. Es que hay que ver dos vertientes. Lo que es la solidaridad, el altruismo cuando se hace de manera desinteresada y la aportación que hace la Comunidad de Madrid por cada donación de sangre. Porque digamos que ese dinero, esos 67 euros, según me has comentado, que lo da por cada bolsa de sangre, es como un incentivo por la labor social que hace la Comunidad de Madrid. Otra cosa es que ese dinero se canalizara privadamente para unos pocos y se usara para otros fines que no fuese el de la Cruz Roja. Hace poco de que recibían dinero no me parece bien porque no creo que tengan que sacar beneficio con la sanidad una cosa como Cruz Roja, pero también me parece normal porque tienen que recaudar dinero para lo que le cueste el autobús o lo que le cueste los médicos que lleven o lo que te dan después de donar. Pero me parece que deberían mostrarlo en las noticias o mostrarlo cuando tú vas a donar, que te lo digan, que sea una información que tú ya sepas de antemano. En los últimos días la Comunidad de Madrid ha denunciado que la Cruz Roja no ha cumplido todos los objetivos pactados, a pesar de que se les pusieron todos los medios necesarios.